Yo soy de Obispo compadre, pueblito del llano adentro En la ribera del Caipe, de Varinas por supuesto Allí se canta joropua pura garganta y se baila bien sabroso el compás del instrumento La letanía de un cubiro en una mata se escucha en la mañanita que sale a buscar el sustento Canta el gallo pasionero en la rama del manteco Despertando el vecindario que se levanta contento Caracaquean las gallinas en la mata porque después de ordeñar con mi canto las despierto Y el guayoyito que no debe de faltar en la manca de cola que yo mismo lo caliento Brisita de la mañana, aclárame el pensamiento Pa' continuar mi relato, dale rienda a mi intelecto Que aquí en mi pecho un potro se barajuste y en una sola carrera suelte mis coplas al viento Y que se enteren en todo el llano infinito que en mi humilde rinconcito hay amor y sentimiento El obispeño de raza no se amontó en lamentos Le mete el pecho al asunto pa' salir del descontento Es servicial y ayuda al necesitado siempre queda bien para o porque no vive de inventos Pues sus costumbres vienen de buena familia y así mismo es que soy yo llanerazo cien por ciento Enrique Nácar, nos vemos en Obispo Traete a Orlando Daza y Ángelo Vergara Que Moncho Pérez está organizando unos toros coleados en la manga Antonio González Con el sonido de Son Cali Llanura de mi cariño Piérdete allá en el silencio Mientras yo voy paso a paso Gineteando mi mostrenco Ay, 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 escuchando el lamentao De guacabas y carraos taladrando sufrimientos Y en el estero el gallito lagunero Y el canto de alcarabanes adornan el firmamento Voy llegando a mi ranchito De palmas y bareco Con guayabita madura Y unos maniritos frescos Allá me espera un amor enchinchorrao Que me tiene enamorao Y el corazón vuelto un fleco Obispeñita no me vayas a dejar Porque me puedes matar Si me hacen falta tu beso No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Gracias.